El Museo de Pérgamo nunca está vacío, pero la noticia del cierre ha hecho que parezca una estación de tren. Y por supuesto todos quieren ver el altar de Pérgamo, construido alrededor del año 170 a.C., es el imán más potente de la isla de los museos. Realmente es algo que te cautiva. Cuanto más miras los materiales, más fascinante resulta el tamaño y los detalles de las esculturas. Me interesa mucho la mitología griega y mi padre es profesor de la materia, así que quería verlo. Ya no queda mucho tiempo. El edificio tiene 84 años y solo fue renovado de urgencia una vez tras la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho por hacer, tanto dentro como fuera. La instalación eléctrica es de los años 20. Toda la infraestructura técnica se puso entonces. Los techos están en un estado peligroso, son inseguros, el acero está deteriorado. Vamos a arreglarlo todo. El altar de Pérgamo quedará fuera del alcance de los visitantes durante cinco años, aunque durante ese tiempo podrán visitarse otros tesoros, como la Puerta de Mercado Romano de Mileto, de la que se conserva un 80%. Algún día el Museo de Pérgamo tendrá incluso una cuarta zona temática. Habrá que esperar a la segunda fase de obras entre el 2020 y el 2025. En esa ala podrá verse la gran arquitectura egipcia que actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de Charlottenburg y que acabaremos trayendo aquí. La gran atracción de esta isla de los museos no volverá a abrirse al público hasta 2019. Hasta entonces, el altar de Pérgamo solo podrá verse en fotos. Las Wasas Las Editas Las casanas Las han mucho call Information Las Esas Las 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 Enquip Done Las Mosas Las causing Las Deus Las Enquipa Las zapatos Las